En esta nueva sesión de introducción al nuevo código estructural, vamos a exponer que indica el nuevo código respecto a todo tipo de estructuras, tanto estructuras de hormigón, estructuras de acero o estructuras mixtas de hormigón y acero, tanto estructuras que entran dentro de su ámbito de aplicación, respecto a la última fase de su ciclo de vida. Ya había otras sesiones dedicadas a otros capítulos dentro de los títulos del código para diferentes fases dentro del ciclo de vida de la estructura, por así llamarlo. Si había partes dedicadas al diseño, partes dedicadas a la ejecución, partes dedicadas al propio control de la ejecución, partes dedicadas a la vida de servicio, pues este es el broche final para poder cubrir toda la vida de una estructura desde sus inicios hasta, en este caso, su final, con la demolición. En este caso, ¿cómo nos define? En este caso voy a hacer todo referencia al último capítulo del título 2, pero que sepan que los últimos capítulos, tanto del título 3 y del título 4, el título 3 para estructuras de acero y el título 4 para mixtas, pues son exactamente el mismo. Es decir, no hay ninguna diferencia entre las especificaciones para la demolición de una estructura de hormigón, una de acero o una mixta. ¿Cómo nos define, en este caso, la demolición? Pues nos dice que es la demolición de, en este caso, una estructura de hormigón, es el conjunto de procesos de desmontaje o desmantelamiento, en su totalidad o de una parte, por decisión de la propiedad y como consecuencia de la finalización de su vida de servicio, por la razón que sea. Este código ya nos introduce algo importante. Nos dice cuándo será necesario disponer de un proyecto específico para las actividades de demolición. ¿Vale? Porque esto, pues hasta ahora, era algo que estaba más sometido a normativas municipales por temas de licencias. Después, pues ahora ya, la normativa estructural también entra en este aspecto y se pronuncia. ¿Y qué nos dice? Bueno, en este caso nos dice que la propiedad va a ser la responsable de asegurarse de que a la hora de demoler la estructura hay un proyecto. ¿Cuándo? Pues cuando vaya a ser, cuando la devolución sea por consecuencia de un accidente, de un incendio o de un sismo. También cuando tengamos dentro de esa estructura elementos a flexión con luces de más de 10 metros o elementos verticales a compresión con alturas entre niveles superiores a 10 metros. También será obligatorio cuando tengamos una estructura pretensada, el único pretensado, y también cuando el medio que se vaya a emplear para la demolición vayan a ser explosivos. ¿Vale? Con lo cual, si concurre cualquiera de estas circunstancias, será obligatorio realizar un proyecto de munición para esa estructura. ¿Qué más nos dice? Nos dice que, obviamente, pues sin perjuicio de lo que digan otras normas vigentes, pues que deberá ser objeto de un proyecto específico por parte de técnicos competentes con suficientes conocimientos. ¿Vale? Para garantizar la seguridad durante el proceso de ejecución. Y también que hay que cuidar especialmente la seguridad del personal. ¿Vale? Y nos hace hincapié, especialmente en caso de elementos estructurales, que sean especialmente frágiles, como puede ser el caso de cubiertas, o cuando la intervención sea consecuencia de una circunstancia que ha podido disminuir especialmente su nivel de seguridad. ¿Vale? Pues un incendio, un sismo, una situación accidental en la que, pues no, pues realmente haya que, pueda haber razones para sospechar de la capacidad restente de la estructura mientras la estamos demoliendo. Entonces, aquí, nos dice que el manual de mantenimiento de la estructura que deberá entregar el autor de proyecto a la propiedad, pues deberá recoger todos aquellos criterios relacionados con tipología y solución estructural adoptada, que puedan requerir consideraciones especiales en el momento de su demolición. ¿Vale? Dentro de todo lo que decíamos de información que había creado en el proyecto, ya no solo para la fase de servicio, pues también. También hay que tener en cuenta de incluir toda la información que podría ser relevante a la hora de la demolición. ¿Vale? Todo, al final, se deja en manos del proyectista, que es el que conoce la estructura cuando lo está haciendo. ¿Por qué? Al final, será muy raro que el que la devuelve, en este caso, los que sean encargados de devuelve la estructura, estén familiarizados con ella como lo han estado los que la han construido o los que la han diseñado. ¿Vale? Con lo cual es necesario dejar la información lo más clara posible para evitar que se encuentren con sorpresas indeseadas. ¿Qué nos dice? Pues nos dice que, antes de empezar con la demolición, hay que realizar una serie de trabajos previos. Entre lo que se encuentra, pues una inspección in situ en la estructura para valorar, pues el estado en el que se encuentra, ¿vale? Y ver dónde será más dedicado esos trabajos de demolición, valorar la afección que podría haber a construcciones adyacentes, especialmente, es un resultado muy importante en caso de edificaciones entre medianeras, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta cómo vamos a afectar a las construcciones de cerca y también identificar cualquier servicio público que se pudiera ver afectado por la demolición. Es decir, desde conducciones de agua, electricidad, líneas aéreas, etc. ¿Vale? Hay que analizar primero todas las afecciones que podríamos causar. Luego, nos define también cuál debe ser el contenido mínimo del proyecto de demolición. Y nos dice que, como mínimo, pues debe de contener la descripción de la estructura, identificando, pues las características del resto de la construcción, con suficiente detalle, ¿vale? Del sistema estructural y de los materiales que la componen. También, lo mismo que decíamos antes de los trabajos previos, hay que identificar en el propio proyecto los servicios públicos que podrían verse afectados por los trabajos de demolición. También hay que identificar cualquier producto tóxico o peligroso para la salud que se pueda generar durante la demolición. También los dice, tal y como asbestos, es decir, el ambiente que podría haber en algunas partes del edificio, polvos de fibras sintéticas minerales, polvo de plomo, etc. Así como la definición de procedimientos de gestión de dichos residuos cuando correspondiese. Luego, la evaluación de riesgos de afección a construcciones adyacentes. Es lo que hemos dicho de que había que mirar en los trabajos previos antes de empezar la demolición. Y obviamente, pues medidas para evitarlos, para que no causemos problemas a ninguno de nuestros vecinos. También habrá que definir la secuencia de demolición que vayamos a prever para la estructura. Pues todo trabajo tiene que hacerse de forma organizada. Y teniendo en cuenta las modificaciones que iremos haciendo progresivamente al esquema estructural. Definir los medios previstos para la demolición, que nos harían falta. Pues si hay que utilizar explosivos, buena demolición, sistemas de demolición mecánica, etc. Que también nos vienen descritos en este artículo del código. Luego también los sistemas necesarios para garantizar la estabilidad de toda la estructura durante la demolición. Pues en ocasiones, sobre todo en caso de que sea la demolición de puentes, como suele pasar con puentes urbanos. Pues es normal que para no organizar un río muy grande, lo normal es apuntar a toda la estructura e ir devolviéndola paso a paso. Es decir, en ocasiones necesitaremos tener sistemas auxiliares. Luego también memoria y cálculos de las comprobaciones estructurales realizadas, cuando corresponda. Que nos garantice que durante todas esas fases de demolición va a ser estable estructura. Las medidas de protección específicas, tanto para el personal involucrado en las tareas como para terceras personas que podrían verse afectadas. Es decir, siempre teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y salud para trabajadores y para terceros. Y luego, pues el sistema previsto para la gestión de los residuos generados durante la demolición. Luego, también nos introduce el concepto de deconstrucción. Es la primera vez que se introduce así formalmente en un código estructural. Y nos dice que la deconstrucción de una estructura de hormigón, de acero o mixta, es el proceso ordenado de devolición de la estructura. De acuerdo con el proyecto que se ha realizado y con la finalidad de optimizar la reutilización de los propios elementos estructurales, en su caso. Y separación, recogida, selectiva y reciclado de los residuos generados. Es decir, que la reconstrucción va bastante más allá de lo que es el concepto de demolición. Aquí nos dice, ¿qué medidas adicionales debemos de considerar para la deconstrucción de las estructuras de hormigón? Dice que en el caso de deconstrucción de estructuras, pues el proyecto que se realice deberá contemplar medidas específicas orientadas para la reutilización de un reciclado de toda la estructura que tengamos. Nos dice que como mínimo, pues el proyecto deberá incluir estos aspectos adicionales a lo que ya se ha mencionado antes. Es decir, deberá identificar todos los elementos estructurales potencialmente reutilizables, identificar todos los residuos generados por la demolición, elaborar un estudio para la gestión de esos residuos, ¿vale? Indicando los destinos previstos para cada uno de ellos. Y luego la elaboración de un plan de gestión para todos los residuos generados por la demolición orientado al reciclado de los mismos. Es decir, que al final, esto es simplemente que, aparte de demorar la estructura, pues hay que decidir ya antes de empezar los trabajos a dónde se va a ir cada tipo de material, ¿vale? A qué uso se le va a dar, a qué vertedero especializado o a qué agente va a ir a parar. Y aquí también nos dice que la ejecución de la deconstrucción de la estructura deberá llevarse a cabo por un constructor que esté en posesión de una certificación medioambiental de conformidad con la norma UNE, en ISO 14001, ¿vale? Que esto ya es un requisito importante, ¿por qué? Porque dentro de esta parte de la deconstrucción, que está muy orientada a temas de economía circular y sostenibilidad de toda la industria, pues todos los otros requisitos que ponían para estructuras nuevas, para productos de obra nueva, pues serán opcionales para, en caso de que la propiedad quisiera imponerlos, ¿vale? Te daban una herramienta para medir el índice de contribución a la sostenibilidad de nuestra estructura. Y esa herramienta, con ella la propiedad, podía analizar, tenía un método objetivo para definir si cumplía con los criterios que establecía. Pero aquí ya no puede la propiedad, en caso de que quiera, obviamente siempre podrá elegir entre si quiere realizar una demolición o una deconstrucción, pero en caso de decidir que quiere hacer una deconstrucción, es decir, un proceso orientado al reciclaje, pues ya aquí no es opcional esta certificación, sino que el propio código ya dice que solo podría contratar o solo podría adjudicársela a contratistas que tuviesen el sello medioambiental correspondiente. Es decir, por resumir, vamos a ver la diferencia clara entre demolición y deconstrucción, ¿vale? Que tendríamos, pues al final, eso, la demolición es desmontaje, tenemos una estructura que puede estar, en este caso, como aquí en la imagen del edificio de llato, no tendría por qué ser el caso, se reduce a escombros, simplemente para poder llevárselos de ahí de manera más fácil, también lo que sea, y luego ya, pues al vertedero correspondiente, en principio, sin que haya mayor preocupación del contratista de qué se va a hacer con esos residuos. Luego ya el vertedero le cobrará el canon en función de lo que le traiga, etc., y si el vertedero se encarga de luego separarlo, es su asunto. Y por otro lado tendríamos la deconstrucción, donde aquí ya tendríamos que se, tendría que encargar de separar los residuos, ¿vale?, entre los distintos tipos, y luego orientarlo al reciclado, ¿vale? Y hasta aquí sería, este es un capítulo extremadamente breve dentro de, dentro de todos los títulos, pero, como digo, muy importante porque es la primera vez que se introducen estos requisitos, requisitos de proyecto, y en caso de que alguien quiera hacer la deconstrucción, es decir, que la propiedad quiera orientar más pues todo el proceso de ebolición al reciclaje de todos los materiales que se puedan, pues tendrá que contar el contratista al que vaya a contratar con una certificación ambiental, ¿de acuerdo? Y con esto ya habríamos visto lo que sería el último estado del ciclo de vida de las estructuras. En este caso sería de todas, de hormigón de acero mixtas, respecto a las especificaciones del código. ¡Gracias!